Música Dime que paso ayer de amor, que sigo atrapado en mi sueño Diste de la manera de salir, y abrí mis ojos para ti Esto es algo muy anormal, y no te lo soporto nada más Ayúdame a salir de aquí Pero esta vez, ya no me verás, en este mundo donde yo dejé de ser real Yo te cuidaré, te protegeré, y cuando pueda yo te vuelvo a estar ahí Música He hecho muchas cosas malas, que no me arrepiento de nada Pero falta una última cosa por hacer, de despertar y vivir la vida como es Pero esta vez, ya no me verás, en este mundo donde yo dejé de ser real Yo te cuidaré, te protegeré, y cuando pueda yo te vuelvo a estar ahí Música 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 Pero esta vez, ya no me verás, en este mundo donde yo dejé de ser real Yo te cuidaré, yo te cuidaré, te protegeré, y cuando pueda yo te vuelvo a estar ahí Música 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 Música